Cerramos con la siguiente síntesis, el primer punto producto de lo que incluso una de las televidentes nos deja como mensaje. El ser humano es su propio enemigo y el enemigo de la biodiversidad, del medio ambiente. Por una razón, porque en la cultura que tenemos nosotros somos supuestamente el centro del universo, el centro de la creación, el centro de la vida. Mientras sigamos sintiendo y teniendo esa comprensión conceptual, pues eso nos va a dar derecho a todo lo que sea útil o creamos ser útil, poderlo manipular a nuestro antojo. Sin medir las consecuencias que tiene esa manipulación desconsiderada de ese entorno vital en el que nos movemos. Ese primer punto, el antropocentrismo, es quizás el gran desafío que tiene la humanidad antes de poder resolver el resto de todos sus problemas. Porque cuando seamos capaces de perder ese mal de altura que tenemos de creernos superiores al resto de los organismos vivientes y de los entornos de la vida, mientras no perdamos ese mal de altura, no vamos a tener la humildad suficiente para recuperar la inteligencia de la vida. Segundo, eso nos lleva, aunque no se vea muy claramente en principio, a ese fenómeno que todos llamamos con la palabra corrupción. Y todos lo resolvemos acusando de corrupción A, A, B o A, C. Pero si observamos, el antropocentrismo es el padre y madre de la corrupción que tenemos hasta los tuétanos incorporados todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos nos sentimos con la dispensa, como especie de arrasar y acabar a todo lo que nos sea útil. Y como individuos, a aprovechar todas las oportunidades que asumamos nos conviene a nosotros como individuos. Luego, entonces, el llamado, y esto lo digo con toda claridad, es a dejar de hacer la discusión sobre la corrupción en los términos maniqueos de lo bueno y de lo malo. ¿Son corruptos los malos y no somos corruptos los buenos? Mientras sigamos con esa discusión, insisto, maniquea y moralista y pendeja, no vamos a resolver el verdadero debate de fondo. Que es la comprensión inteligente de qué debemos hacer y cómo debemos actuar para garantizarnos la vida unos y otros y la vida nuestra con la vida de las demás especies y manifestaciones del entorno. El debate de la corrupción es un debate sobre la inteligencia humana y no sobre si somos más buenos o somos más malos. Cuando yo soy inteligente me doy cuenta que si cojo el plástico de los guantes o el plástico de las tapabocas y lo tiro sin miramientos y no me importa que yo, un solo ser humano, esté generando 30 tapabocas desechables en el mes y 30 guantes desechables en el mes y me importa un bledo. ¿Qué pasa de ahí para allá porque ya los tiré? Ahí estoy actuando sin inteligencia. Y no hay que hacerme el debate de si es que soy bueno o soy malo, es que soy bruto, soy poco inteligente. Ese es el tema, el debate propongo que se haga es sobre las aristas de la inteligencia humana. Como decía Albert Einstein, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Yo estoy seguro, decía él, no estoy tan seguro de la primera, o sea, de la infinitud del universo, pero sí estoy seguro de la certeza de la segunda, es decir, de la estupidez humana. Por eso invito a que hagamos un debate inteligente y no moralista sobre estos temas. Tercero, los políticos gobiernan y toman decisiones sin tener en cuenta al conocimiento, a la ciencia empírica y demostrable, porque precisamente producto de esa falta de inteligencia le hemos dado el poder de decidir a unos individuos que están pensando en el corto plazo, en su propísima campaña electoral y en el presupuesto que abordan y en la clientela que tienen, sin obligarlos a que de alguna manera institucionalmente se garantice que ellos tengan que estar en concertación con grupos probados de la ciencia que nos demuestren que esas medidas que se van a tomar son las que le convienen o no a la humanidad o a un sector social de la población en un momento determinado. Le hace cambio climático. Ya sabemos que el presidente de Estados Unidos ha dicho no al cambio climático y le ha valido un bledo que la ciencia del mundo entero le diga usted está equivocado porque este individuo es poco inteligente, aunque sea muy poderoso. Ese es el debate que hay que hacer. Consecuencia de todo esto, sí, hay que abrir, como los holandeses y los alemanes, el debate con qué modelo seguimos. Seguimos con el modelo del úsalo y tíralo al que aludía Eduardo Galeano en sus obras. Ese de los guantes desechables soy, de los tapabocas desechables soy, de las polinas desechables soy, porque es que soy yo y tengo que cuidar mi salud yo y me importa un bledo la de los demás y me importa un bledo si esos desechables van a contaminar otros ambientes y van a afectar otras especies vivas, no me importa porque soy yo. Es decir, porque me falta inteligencia, insisto. El cambio de modelo es una recuperación de la inteligencia humana. Y no nos olvidemos que a nosotros, a los seres humanos, también se nos puede aplicar aquello de que vaca ladrona no olvida el portillo. Y entonces nos pasa, y ya se está viendo, que después del susto viene el gusto. Uy, nos asustamos porque llegó el virus y nos vamos a morir todos. Cuando vemos que la cosa como que no es así y que podemos hacerle jueguito y jugar a la lleva y hacerle trampa, comenzamos a jugarle a la lleva y hacerle trampa y nos creemos muy vivos. ¿Saben qué es lo que somos? Muy poco inteligentes. Reflexiónelo. Buenos días.